Bueno, entonces, hemos mencionado que la sesión de hoy es Biología moderna de los tres paradigmas a la ingeniería biológica. Mencionamos algunos conceptos, algunos nombres de ingeniería relacionada con biología que antes he escuchado. Ingeniería genética, ingeniería biomédica, ingeniería bioquímica, ingeniería articular, ingeniería ambiental, ingeniería de proteínas o proteínas. Y revisando fuentes de información, hemos plasmado hoy en el pizarrón tres teorías. La teoría celular, la teoría evolutiva y la teoría genética. Como fuentes de información sobre estas tres teorías, usamos un video en YouTube, un dibujo animado. La teoría evolutiva la podemos consultar idóneamente sobre el origen de las especies por selección natural. Está en el volumen original de Darwin, disponible en Darwin Online. Ya dijimos que no es un sitio de sesiones espiritistas en línea. Es un repositorio, una biblioteca digital de toda la obra de Charles Darwin. Ahí sí, con la pena, está en inglés. No tiene subtítulos, tiene anotaciones, digo, de punio y letra de Francis Darwin. Pero recuerden que estemos de acuerdo o no, nos guste o no, el idioma común de la ciencia y por tanto de las ciencias biológicas, todavía en esta etapa del siglo XXI, y desde la segunda etapa del siglo XX, es el inglés. Entonces, es necesario que, además de leer español, seamos capaces de leer inglés. No necesariamente hablarlo o entenderlo hablado, pero sí leerlo. Y más adelante van a tener que aprender a escribirlo, si es que no lo saben. Siempre es mejor que uno, cuando termina la investigación, uno escriba de puño y letra, bueno, actualmente con las yemas de los dedos, en los dispositivos correspondientes, el manuscrito, todavía le decimos manuscrito, no, yo le digo manuscrito, a lo que escribe uno como primer borrador de un artículo científico, un paper, que van a enviar a ustedes a publicación a la revista. Pero que ustedes lo escriban directamente en inglés, a que se lo pasen a un traductor. Número uno, les va a cobrar. Número dos, el traductor no es experto en la ciencia que están trabajando ustedes. Y por lo tanto, la traducción tal vez no sea la mejor. Entonces, lo mejor es que ustedes aprendan, escriben inglés, inglés científico, inglés biológico. Entonces, pueden conseguir el texto original de Darwin, el de inglés, de su obra sobre la teoría de la evolución por selección natural. Y sobre la teoría genética mencionamos, ¿el sitio cuál era? Dijimos. Es un sitio de una universidad, ¿no? Ah, sí, bueno, es un website. Un website universitario, donde en estos dos podemos encontrar los documentos originales de Darwin y de Mendel, en formato de PDF. ¿Bien? Entonces, eso para que los tengan ustedes en su biblioteca personal. Y no es piratería. No lo están volando de ningún lado, no son personas piratas, son presiones con licencia. Ah, el texto de Mendel dijimos que está traducido al español. Mejor, mejor, porque el texto original está en alemán. Entonces, nos quedábamos de tener que leer inglés, pero aquí es en alemán. Bueno, yo tuve que, ahí sí, con la pena, tuve que mandar traducir un artículo que me envió hace años un colega de Moscú. De un artículo que necesitaba yo leer porque me tenía una referencia de un artículo que había publicado yo. Entonces, yo quería ver qué estaba diciendo de mí. Entonces, tuve que pedirle el artículo. Se lo pedí en inglés, me lo envió en ruso. Y se lo pasé a un traducón que me cobró una lana por eso. Finalmente, ya una referencia a uno de los artículos que he publicado yo sobre la traducción de iónica a través de membranes. Teoría que entonces sería uno de los elementos componentes del paradigma de la transducción energética o la transformación de energía en los seres vivos. ¿Qué es un paradigma, dijimos? Era un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas. Entonces, los paradigmas son conjuntos de ideas. En este caso, la teoría celular es una idea que nos dice qué. ¿Qué es lo que dice la teoría celular? Que los organismos están formados por células. Todos los seres vivos, al menos en el planeta Tierra, están formados por células. Por eso es importante entender qué es y cómo es una célula. ¿Qué es una célula? Hay una agencia muy básica, biológica. La unidad básica biológica. Punto. La unidad básica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células. Es decir, cualquier cosa que no esté formada por células no puede ser un ser vivo en la Tierra. Como, por ejemplo, un virus, o dos virus, o diez virus, o un millón de virus, no importa cuántos virus sean, no son organismos. Organismos, de acuerdo a la teoría celular, que es uno de los tres pilares de la biología moderna. ¿Por qué un virus no es un ser vivo, de acuerdo a la biología moderna? ¿Por qué? Se va a decir, es que te infecta. Ese es un agente infeccioso. Y te puede enfermar. Y te puede matar. ¿De qué está hecho un virus? De moléculas biológicas. Está hecho con moléculas biológicas. Está conformado por moléculas biológicas. ¿Qué tipo de moléculas biológicas? Está formado por proteínas. ¿Qué más? Minerales. Es muy nutritivo. Hay que comer virus. Pues aunque no quieran, cuando van por las garnachas, tienen virus. Entonces sí, se alimentan de virus. Como se dan cuenta, al menos son nutritivos. Tienen proteína. Son pura proteína. No, no son pura proteína. ¿Qué más tienen? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. ¿Qué más tienen? Azúcares. ¿Saben rico? Son dulces. En el día que no son insípidos. ¿Qué más tienen? ¿Algo más? ¿No? Proteínas, ácidos nucleicos y azúcares a la una. Proteínas, ácidos nucleicos y azúcares a las dos. Enzimas. ¿Enzimas? ¿Enzimas de quién? Pero las enzimas son proteínas. Esas enzimas de los virus, tendrían dos tipos de proteínas de acuerdo a la función que cumplen esas proteínas. Hay proteínas estructurales y hay proteínas funcionales o catalíticas, como son las enzimas. Las enzimas son proteínas catalíticas. Entonces, no cambia. A ver, ¿por qué no tienen células? ¿Por qué no son células? ¿De qué están hechas las células? ¿Y de qué están hechas los organelos? A ver, organelos. ¿Las bacterias tienen organelos? Unos poquitos. Tienen ribosomas. ¿Pero los ribosomas de qué están hechos? ¿Eh? ¿Tienen ácido nucleico los ribosomas? Sí, obviamente. ¿De lípidos? ¿De las membranas? ¿Los ribosomas? Rápidamente busquen qué es un ribosoma. ¿Nos proteínas? Proteínas. Son básicamente proteínas y ácido nucleico. Son organelos y ayudan a que funcione la célula. Son maquinitas. Son maquinitas. Maquinitas que operan en el mecanismo de reproducción. Para la reproducción. ¿Los virus tienen ribosomas? Aunque tienen proteínas. Si tienen ácido nucleico, no tienen ribosomas. ¿Qué otro tipo de organelos hay en las células? Las células animales, vegetales, bacterianas y diselulares tienen ribosomas. ¿Qué más tienen en conjunto de ácidos nucleicos? Tienen ácidos nucleicos. Igual que los virus. Entonces, las células tienen proteínas. Tienen ácidos nucleicos. Y tienen azúcares. Hasta aquí se parecen a los virus. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un virus y un acatino celular? ¿Los virus también funcionan? Pero vamos, aunque utilizan el mecanismo metabólico propio y el del organismo que afectan. ¿Qué decías? Lípidos. En los libros de bioquímica mencionan tres grandes grupos de biomoléculas. Yo digo que son cuatro. Dijimos lípidos, ¿no? Son los lípidos, los prótidos y los estúpidos. No, lípidos, prótidos y lúcidos. Específicamente. Lípidos, grasas, prótidos, proteínas y lúcidos o azúcares. Hay un cuarto tipo. Los ácidos nucleicos. También son biomoléculas. Son moléculas, cada vez digas, de los seres vivos en la Tierra. No conocemos seres vivos en otro lugar. Sí, en el espacio. En el espacio extraterrestre hay seres vivos. ¿Sí o no? No estoy hablando de hombrecitos verdes ni marcianos. No. Estoy hablando de los astronautas y cosmonautas en la Estación Espacial Internacional. Ahí están ahorita. Hay tres seres vivos afuera de la Tierra. Dentro del propio hablan otros tres. Hoy están en relevo. ¿Bien? Serán seis. Ha habido hasta trece humanos al mismo tiempo viviendo afuera de la Tierra, en el espacio extraterrestre. Y además acompañados por millones de microorganismos. La flora bacteriana que vive en nosotros. Que incluso son más que el número de células que tenemos. ¿Bien? Entonces, son de estos. Saluden a sus bacterias. ¿Se va la bacteria? ¿Cómo estás? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tienen los virus? Lípidos. ¿De qué están hechas las células? ¿Eh? Son una bolsita, pero no es cualquier bolsita. ¿Esa bolsita de qué está hecha? De lípidos y proteínas principalmente. Por ahí están acompañados por azúcares. Curioso, no tienen ácidos nucleos. Pero, en general, cuando uno ve membranas en bacterias, en vegetales, en animales, o en protosuarios, o en eucléenas, no importa qué tipo de organismo sea, O sea, vamos a encontrar lípidos, proteínas y azúcares, que son las antenas, los receptores, son los instrumentos para la comunicación entre las células. Y por eso es que todos los seres vivos están formados por células. Cualquier cosa que no tenga lípidos, asociados a proteínas y azúcares, no podrá tener membranas. Y entonces no será ser vivo. ¿Qué son los virus entonces? Lo estamos discutiendo. No los estoy tratando de convencer. Esto no es dogma. Dijimos, es paradigma. No es dogma. Porque antes de la teoría celular, había otro paradigma que trataba de explicar cómo era la vida en la Tierra. Y no había uno, había otros. Había varios paradigmas de cómo eran los seres vivos en la Tierra. ¿Qué características tenían los seres vivos? Dibus, decían que tenían una ánima. Un soplo de vida. Un espíritu. Y que al perder ese espíritu, esa ánima, se perdía la vida y el organismo moría. Actualmente, si a un organismo le quitan la membrana célula, se muere. ¿Cómo lo hacen para obtener ADN bacteriano? Por eso es que en las referencias al tema de hoy, hay un libro que es difícil de conseguir actualmente. Que, afortunadamente lo tengo yo, pero se los puedo prestar. Es un libro de milagreca de los ochentas, del siglo pasado, publicado por Panacid, cuando Panacid hacía cosas buenas. Se llama el ADN, la clave de la vida. Y ahí viene incluso una receta de cómo obtener ADN de bacterias. ¿Cómo sea? ¿Qué se tiene que hacer para poder obtener ADN, los ácidos nucleicos, de una bacteria? ¿Qué se tiene que hacer para poder obtener ADN? Cuando hay las temas, porque por ignorante, y nadie me dijo en ese momento, mucho de lo que trabajé yo de investigación experimental en los últimos años, fue usando sorbetes orgánicos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo de gratis crónicos. Ya después, años después, vi, no era bruto, era ignorante. Mis maestras tampoco me dijeron Raúl Ponte Guantes. Y eran químicas. No eran biólogas. Yo estaba estudiando biología, pero con químicos. Con médicos. Ya no sabían de biología. Sabían de medicina. Con matemáticos, con físicos, con filósofos. No había biólogos experimentales. No existían. Éramos los primeros. Por eso ahora, cuando... ¿Quién ya está trabajando en laboratorio? No te la mano, que ya están trabajando en laboratorio. Ah, dicen de... De voluntarios, de achichín, de... ¿Qué ven que usan? Algunos compañeros están haciendo los experimentos. Además de la bata. Para hacerse científico, ¿no? Guantes. Guantes. Pero no cualquier tipo de guantes. No. Es este... Ay, es el moradito, porque es el otro que filtra los líquidos. Y que es para exploración. Son los otros derechos, pueden lavarlos. Sí. Pongámonos la tarea a raíz de lo que estamos discutiendo hoy. Si yo quiero trabajar sobre la teoría celular y estas sustancias en estos organismos, ¿qué tipo de guantes debo usar? ¿De cuáles existen en el mercado? ¿De cuáles existen? No me contesten ahorita. ¿De cuáles existen? Váyanse incluso a los catálogos de material científico. Los catálogos de los proveedores de material científico. De guantes en particular. ¿De qué materiales hay guantes? ¿De qué materiales químicos? ¿Y cuáles son las características o propiedades de cada uno de esos opuestos químicos que se usan para hacer guantes? ¿Cuáles sirven para qué tipo de trabajo y cuáles deben necesitarse? Y esta será información que les será útil a ustedes cuando estén trabajando en la laboración. Afortunadamente, hoy en día, yo hago biología experimental teórica. Y no necesito guantes para teclear en mi computadora. O para usar el lápiz tampoco uso guantes. Bueno, ahorita no puedo usar el lápiz porque tengo miedo arrastrado. No, no, está aluxado, no sé, está traumatizado. Bien, está en reparación. Teoría celular. Todos los seres vivos deben estar formados por células, si no, no son seres vivos. ¿Qué son los vivos? Le llamamos entes o entidades biológicas. Entes biológicos. ¿Hay algún otro tipo de ente biológico que no se hace vivo? No me contesten ahorita. Intestigen. Porque eso nos dará cuenta de que más adelante discutamos más ampliamente sobre qué es la vida. Bien. Y quizá, ya que hablamos de extraterrestres, ¿podrán existir los extraterrestres? No contestemos ahorita, ya lo discutiremos más adelante. Bien. Bueno. La teoría evolutiva. La teoría evolutiva vigente hoy en día, aceptada, para que una teoría forme parte de los paradigmas, de una disciplina o de un campo de conocimiento que pretende explicar y decir, conozco, conozco qué son los seres, qué es la vida en la Tierra. ¿Y qué podría ser la vida en otros lugares que no sea la Tierra? O sea, la biología, me baso en esta explicación general, las teorías biológicas, las teorías de la biología. Una de ellas es la teoría celular, que eso me va a dar entonces el marco general para poder decir que conozco qué son los seres vivos. Esos son los paradigmas. Entonces, las ideas, los conjuntos de ideas que me explican algo, qué es la vida. Finalmente, la biología debe contestar a la pregunta, qué es la vida. Y para eso, planteo ideas. Pero esas ideas no deben ser falacias, por eso lo discutimos anteriormente, qué es una falacia. Al mencionar, alguien mencionó dogmas. ¿Por qué no usamos dogmas como ideas, sino paradigmas como ideas para contestar nosotros a la pregunta, qué es la vida? Bueno, uno de esos paradigmas, o una de esas ideas, es que todos los seres vivos, dentro de la vida, deberán estar formados por células. Si encuentra alguien células en otro lugar del universo, puede decir, en ese otro lugar del universo, hay seres vivos. Porque encontramos células. Lo difícil es hacerlo. Bueno, pero con esto tenemos ya una explicación, o conocemos satisfactoriamente, es una idea suficiente para poder entender qué es la vida, cualquier cosa que esté formada por células. Yo puedo hacer células a partir de lípidos, es decir, puedo hacer conjuntos de lípidos, vesículas con lípidos, bolsitas de grasa, en las que puedo poner proteínas, puedo poner azúcares, y puedo hacer que se lleven a cabo reacciones en cadena, secuencias de reacciones, una tras otra, organizadas, poniendo enzimas funcionales, o sea, proteínas funcionales, claro, enzimas, que transformen a los azúcares, que los oxiden, por ejemplo, puedo ponerle también proteínas que modifiquen a los ácidos nucleicos, puedo hacerlo, sí, adentro de una vesícula de grasa, pero eso es ya el tener la capacidad de hacer un ser vivo. ¿Qué otra característica debe tener un ser vivo, va a ser un ser vivo y no solamente una bolsa de grasa con proteínas lípidos, azúcares y ácidos nucleicos? ¿Esta es la capacidad de mantenerse a sí mismo con esas unas reacciones, o sea, poder mantenerse vivo a sí mismo, poder crear a sí mismo, reimaginarse en otra vida, poder reproducirse? Finalmente, ¿qué es la...? Es que el metabolismo es una serie de reacciones en cadena. Yo puedo hacer, al menos parcialmente, algunas vías metagólicas adentro de una vesícula de grasa. ¿Cuál es la capacidad de vereditaria? Que ese proceso que se lleva a cabo dentro de esa vesícula de grasa, se transfiera a otro organismo a través del proceso llamado reproducción. Que esa vesícula se pueda reproducir y transmitir esas características metabólicas a otra. Es decir, la sola teoría celular no me explica qué es la vida. Debo juntarla con un conjunto de ideas complementarias, que en este caso sería la teoría genética. Las puse así porque están en un orden cronológico, en un orden histórico de surgimiento, de cómo se nos ocurrió a algunos humanos plantear esas ideas y verificar que son ciertas. No solamente se trata de plantear ideas, conjunto de ideas así nada más y ya, y ya tenemos un paradigma para explicar algo. Se tiene que demostrar. Si no, entonces serían falacias. ¿Y se tiene que demostrar con qué? No, ya lo vimos en la primera sesión. Evidencias. Necesitamos evidencias de la teoría celular. Bueno, aquí tenemos algunas evidencias. Evidencias de la teoría genética. El primero en plantear y encontrar evidencias de la transferencia de información entre los seres vivos fue Gregor Mendel. Explicarlo y reproducirlo. Y por eso cultivó miles y miles de chícharos. No tenía nada que hacer. Le hacía el monje. Nada más. Y luego dicen que los monjes no hacen nada. Bueno, Mendel sí hizo muchas cosas. Además era profesor en una secundaria. Por cierto, nunca pasó los exámenes de certificación. Y para que no lo corrieran de la escuela, lo nombraron director. Qué bueno, porque si no, no hubiera tenido dónde trabajar esto. Entonces, el contexto histórico, social, económico y político son fundamentales para que la gente pueda hacer cosas. Si a Mendel lo hubieran mandado a su casa, cierto, los trabajos de Mendel, por como se dieron a conocer, se perdieron, entre comillas, las ideas, cognitivamente como ideas socializadas, se perdieron como por 40 años. Hasta que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron reencontrados, a partir de que a alguien, 40 años después, se le ocurrió trabajar no con chícharos, sino con moscas de la fruta. Y encontró lo mismo que había encontrado Mendel en chícharos y flores, otras flores, no solamente de flores de guisantes, no de chícharos, sino de otras flores también, donde vio cómo se transmitían las características físicas de un organismo a los hijos y a los siguientes descendientes. De esa manera, se encontraron las evidencias que confirmaron la teoría genética de Mendel. Finalmente, no fue el número de gente que escuchó a Mendel y le dijo, Fray Gregorio, fabuloso trabajo, bravo, bravo, le damos el premio al menos, a la mejor ponencia del Congreso, sino la verificación de las evidencias y que los estudiosos del tema concuerdan, ese es el consenso, que esto efectivamente es verídico, porque ya lo probaron también ellos, no porque lo creyeron, sino porque lo verificaron. Es así como se construye el consenso, al menos en biología. Es una la persona que empieza con la idea, es una. Plantea la idea o conjunto de ideas, pero no por ello ya se tiene como teoría, porque la teoría es la explicación, pero consensual. O sea, ya estamos, la mayoría o todos estamos convencidos, porque ya verificamos experimentalmente o observacionalmente que esto es cierto. No es democracia, no es el voto de la mayoría. Es la verificación de las evidencias por el conjunto de estudiosos del tema. La ciencia no funciona por democracia. ¿Quién está de acuerdo con que Mendel tiene razón? No. ¿Quién ha probado los experimentos de Mendel? Yo, 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 ¿y qué encontraste algo diferente o lo mismo? Gregorio tenía la razón. Su explicación es una teoría de cómo se transmiten las características de padres a hijos a nietos, etc. Todos los seres vivos que están formados por células deben entonces reproducirse y transmitir esas características a sus descendencias. Si eso es cierto, entonces tenemos el segundo para decimular la biología, aunque cronológicamente apareció en tercer lugar. Por cierto, ¿quién propuso la teoría celular? Como vieron en el video, no fue una persona. Son diversas observaciones independientes e incluso en épocas diferentes que coinciden en la observación general. ¿Quién fue el primero en observar células? Eso sí está en el video. ¿Me llamas a hablar? Livenhuk. Livenhuk. Antonio, díganlo. Es más fácil. Anton Pan Livenhuk. Paz que era holandés. Y el holandés es uno de los idiomas más difíciles europeos. Si quieren aprender holandés, nazcan en Holanda. O ponganse a estudiar, que no es fácil. Tengo una amiga holandesa, unos amigos holandeses, hombre, buena onda. Los conocimos en Facebook, pero finalmente fue uno de mis hermanos. Ya vinieron a México. Ahora va a la lista de regreso, no yo. Va mi hija hablando. Bien, con estos amigos. Y el holandés no es fácil. Realmente no es fácil. Además, cuando vino esta amiga, hablamos en inglés. Y le dije, me comprometo a que las personas que nos veamos, le hable y yo en holandés, me dice, no te creo. ¿Por qué no? Porque es muy difícil. O sea, los niños holandeses dicen que el holandés es difícil. Entonces, ya pronunciar los puros nombres no es fácil. Entonces, digamos, don Antonio fue el primero en encontrar células. ¿Alto? Fue el primero en encontrar células. ¿Y quién posteriormente las encontró también? Más fácil, porque se parece más al idioma. En inglés es un idioma con acto contenido romance o romano o latino. En inglés, Robert Hooke fue, de hecho, le dio el nombre a las células. 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 Célula. Células. Células sería el nombre correcto. Sin embargo, en español le decimos células. Le decimos así a las cavidades de los panales de las abejas. Y también son celdas. Pero le decimos celdas. Mientras que a los componentes de los celdas le decimos células, ¿no es cierto? Mejor ustedes conocen la celda, la del videojuego, ¿verdad? O sea, es con ceta. Bien. Última teoría. Fundamental. Fundamental viene de fundación, de foundation, de cimiento. En lo que se funda o se cimenta la construcción del edificio, del conocimiento biológico, es la teoría evolutiva. Que se encuentran, se plantea cronorógicamente en segundo lugar, aunque sería la tercera conceptualmente. ¿Por qué la tercera conceptualmente? Porque tenemos las células, los organismos celulares. Funcionan. Se reproducen y pasan sus características a sus hijos. Y a los nietos, a los bisnietos, etcétera, etcétera. Pero hay variabilidad, no es perfecto el mecanismo de transmisión de la información evolutiva. Hay fallas metabólicas algunas. O sea, yo, ¿qué quieres? ¿Así nació? Es que decían que era de tu mamita. No, no, no. Puede ser una mutación de nuevo. La mutación son las fallas en la transmisión de la información hereditaria. Aunque Mendel no sabía ni cómo funcionaba. Leía simplemente las apariencias físicas macroscópicas. El autor de la teoría evolutiva observó lo mismo. Los organismos se reproducen y le pasan las características a los hijos, pero no todos los hijos son iguales. Siempre hay uno en una familia así. Bueno, no somos iguales todos. Y algunos sobreviven y otros no. Y algunos se reproducen y otros no. Y cuando se separan, pues se van transmitiendo las características más semejantes de quienes se separaron. Hasta que se diferencian de otros. Y eso fue lo que observó Darwin cuando regresó del viaje. Y lo observó en los granjeros en las granjas británicas. No solamente fue lo que él observó a lo largo de cinco años del viaje en el Vigo. en diferentes lugares del planeta. Sino observaba también esa variabilidad en cómo los granjeros ingleses producían sus ovejas o sus cultivos o sus vacas y seleccionaban las que mejor les rendían las funciones que ellos querían. Si querían vender lana, pues escogían a los borregos más lanudos. A los menos lanudos los hacían barbacoa. Bueno, entonces ahí tenemos una diferenciación en dos grupos de borregos. Los borregos para lana y los borregos para barbacoa. A través de la selección que hacen los granjeros. Una selección artificial. Darwin, la parte rica, intelectual de Darwin fue el observar que la naturaleza hacía lo mismo con los organismos silvestres. De hecho, hay otro libro que también encuentran aquí que se llama sobre la selección artificial. Es como el libro del origen de las especies, pero además de ser el origen de las barbacoas y de la lana. Es todo un estudio biológico de la selección artificial como lo hacían los granjeros en el siglo XIX. Todo un tratado biológico al respecto. Entonces, con estas tres explicaciones podemos contestar casi, si no en su totalidad, en gran extensión, qué es y cómo funciona la luna. Bueno, ya sabemos qué es y cómo funciona. Y eso para qué sirve. ¿Qué es la ingeniería? Rápidamente, busquen otra vez en los directorios, en los diccionarios. ¿Dónde vive la ingeniería? No sería en el directorio, ¿no? ¿Qué es la ingeniería? Y es curioso porque alguien mencionó en la ingeniería bioquímica, que es una carrera que existe en la UAM al menos desde mil novecientos a treinta y nueve. Al menos. Cuando se hizo un cambio de grandes estudios, se llama Ingeniería Bioquímica Industrial. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros bioquímicos? ¿Qué hacen los ingenieros bioquímicos industriales? Carrera que ofrece, bueno, no que ofrece, que ofrece la UAM y que la mayoría de los profesores están, no solamente, pero están en el Departamento de Biotecnología de la Unidad. También, en esa carrera, de Ingeniería Bioquímica, participan profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, del Departamento de Ingeniería de Procesos, y la única de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería. Es una carrera de Ingeniería que no está en la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, está en la División de Ciencias Biológicas de la Salud. ¿Por qué esa carrera está en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y no en la División de Ciencias Básicas de Ingeniería? Es una pregunta que todos no hacemos todavía. ¿Por qué? ¿Qué es la ingeniería? ¿Tiene un trabajo con la ingeniería? Arte técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionalmente y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de la aplicación. Ya, 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 ya. Me dice esta palabra que me encanta, arte. ¿Qué no es ciencia? Decía un emérito profesor de la Universidad Nacional de México de la Facultad de Ingeniería, el profesor Torres, el ingeniero Torres, ya fallecido, que la ingeniería es el arte y transformar a la naturaleza. Solo que con un objetivo muy práctico. Porque si solamente fuera el arte de transformar a la naturaleza, sería un arte. Y no es un arte. Es una técnica. Es un conjunto de técnicas. De hecho, es ingeniería. Es arte. La ingeniería es un arte modificado. Es un arte utilitario. O una artesanía. Es una artesanía, más bien. La artesanía es la producción de un algo para utilizarlo. Entonces alguien puede decir, ¡Ay, compré esta artesanía y la voy a colgar en la pared! Bueno, tiene un uso estético. No, este tiene que ser un uso práctico. Tiene que ser un uso práctico. Es más, ¿qué vamos a decir? Para uso práctico. Digamos. Para uso práctico. Y entonces, si es ingeniería. Un arte es ingeniería cuando lo que se haga, la transformación que se haga, busca un fin utilitario, un uso práctico. ¿Qué hacen los ingenieros bioquímicos de la BAM? ¿No saben lo que hacen sus compañeros? No se están todavía metidos allá en la planta piloto. Averiguen qué hacen sus compañeros en el bioquímico. Hay una variante de ingeniería bioquímica que también se ofrece en la división y también está mucho a cargo de profesores de parte de la biotecnología, que es la ingeniería en alimentos. ¿Qué es la ingeniería en alimentos? De hecho, es una especie como de variante de ingeniería bioquímica. No solamente eso. Porque también hace una utilización de la naturaleza para usarla. ¿Para qué? Para comerla. Para comer la naturaleza, para usar los ingenieros en alimentos. ¿Bien? Bueno. ¿Qué sería entonces la ingeniería genética? ¿Qué sería la ingeniería biomédica? ¿Qué es la ingeniería tisular? ¿Qué es la ingeniería ambiental? ¿Y qué es la ingeniería protéutica? Y con esto nos lo ponemos de tarea. ¿Sí? No lo contesten ahorita. Contéstenlo en 48 horas. Nos van a tratar de vernos otra vez. ¿Por qué? Es cierto que partimos de los tres paradigmas de la biología, la teoría celular, la teoría evolutiva, la teoría genética, y con base en ellos llegamos a la ingeniería biológica. ¿Qué sería la ingeniería biológica? Sería el arte de transformar a los seres vivos para utilizarlos. Pero a diferencia de lo que se hacía en tiempos de Mender, que ya se hacía ingeniería biológica, se transformaban a los chícharos, ya en tiempos de Darwin, se transformaban a los borregos y a las vacas. De hecho, lo hacemos desde hace por lo menos 10.000 años. Cuando se... No sé si descubrimos o inventamos la agricultura y la ganadería. Desde entonces hemos estado transformando la naturaleza de los seres vivos para usarlos. Bueno, la siguiente sesión nos haremos la pregunta. Hoy en día, siglo XXI, ¿cómo hacemos esta transformación de los seres vivos para utilizarlos? Y discutiremos sobre ello. Por hoy terminamos.